El vlog va a empezar hablando por mí. Hola, hola a todos, amigos. ¿Cómo están? Señorita, adiós. Hola, hola, mis Gemelovers. ¿Cómo están? Nosotras somos las Gemelas Ortega. Y bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Solo la primera. Como lo ven en el título del video, hoy vamos a hacer un haul de ropa que compramos en Fashion Nova para nuestros últimos viajes. Estamos demasiado emocionados porque se nos vienen, bueno, prácticamente tres viajes, pero dos puntuales en donde tenemos que darla toda con nuestros outfits. Vamos a ir a la nieve y después a la playa. Entonces tenemos de verdad diferentes cosas por mostrarles. Espere, pero a la diferencia de la playa es que vamos a ir a la playa en Brasil. Hemos ido a Brasil, pero no hay lugar al que vamos a ir. Y yo por primera vez voy a conocer la nieve. O sea que este video y estos outfits van a ser demasiado especiales. Pero antes de empezar con este video, no olviden suscribirse, darle like y comentar y seguirnos en todas nuestras redes sociales. La última vez no les dejamos las redes sociales por acá. Están para que vayan y ser más pendientes de todo. Ahí les vamos a mostrar detalle a detalle todo lo que hicimos en el video, porque sinceramente este video lo van a ver después. Así que no siento más. Ahora sí estoy que me destapo esos paquetes. Vámonos. Vamos a empezar mostrándoles estas saliditas de baño para Rio en Brasil. Es demasiado linda, la verdad. Miren, acá abajo obviamente se van a poner su vestido de baño. Pero miren de cerca, quiero que vean su material. Es una mallita, dice Brasil. Nosotros ya tenemos un traje de baño también de Fashion Nova, donde vamos a usarlo debajo. La verdad está precioso. Ya tenemos los looks armados. Una de las razones por las que también vamos a Brasil es porque vamos a ir al Tomorrowland de Brasil. Y nos pedimos estas bellezas de conjuntos. Miren lo más. Estas estiran, miren. O sea, son como transparentes. Tipo así, miren. Estira un montón. Y en sus manguitas tiene como unas perlitas que de verdad hacen demasiado. O sea, es muy lindo. Miren esto. Las aberturas en las manos. Y acá. Y aquí. Y este, ustedes saben que nos encanta hacer mucho lo que son enterizos. Así que este va porque va. Igual le vamos a poner unos accesorios y unas cositas que ustedes van a ver ya en los posts y todo lo que les hagan. Ahora les vamos a enseñar un vestido que también lo tenemos pensado para un día del Festival del Tomorrowland. O sea, son tres días, ¿no? Se supone que el café es para uno y este es para otro que es como... A mí esto me da ilusión como de espamas o piel de mariposa. Miren abajo como es la manguita. Acá. Tiene la espalda descubierta. Wow, está hermosa. Está preciosísima. O sea, recién... O sea, yo Tati ya lo había abierto a su paquete pero yo no lo había abierto. Y miren, o sea... Y como les explico que encima tiene una mallita y detrás tiene como su telita al decir que no se va a transparentar nada. Como la telita y la mallita. Lo habíamos visto pero acá como al lado de la pierna tiene unas aberturitas pero están agarraditas como con un cauchito que hace que se ajuste el tipo de cuerpo. Vamos a empezar con las cositas de nieve y para empezar nos pedimos dos pijamitas. Nosotras siempre pedimos todo igual. Esta vez también lo hicimos pero en diferente color porque tenemos unas ideas de subirles contenido. Ustedes saben que en otras todo es grabarles contenido, hacerles cositas para ustedes. Además que yo ya que he ido a la nieve estas pijamas son de 10 porque dentro de las casas o los hoteles tienen aire calientito pero estas están perfectas. ¿Cómo hace el chocolate con esta pijama? De 10. Tengan en cuenta que yo voy a hacer team rosadito y Tati va a hacer team azul. Es como entre ligera y calentita. Me encanta. Además que su forma toda tipo señora super millonaria me fascina. Los siguientes son estos jumpsuites. Otra vez. Pero estos sí son específicamente para la nieve. Son impermeables o sea no se van a mojar pero sí tenemos que usar algo debajo como unas medias calentadoras o el jumpsuit o un pantalón porque son muy suavecitos pero el agua no va a entrar. Entonces están hermosos. Ahora les vamos a enseñar los favoritos de nosotras. Es que de verdad ustedes saben que usamos muchísimo esto y son jumpsuites totalmente unicolor. El de ellas es como fucsia rosadito. El mío es azul bebé. Se abren de aquí atrás. Miren me voy a acercar un poco. Se abren de acá atrás la cremallera y adelante son totalmente cerrados. Les voy a mostrar porque aparte de que estira no son de esos materiales que se transparentan pero también como que le permite adecuarse a todo tipo de cuerpo. Estos que ven por acá ya van teniendo más o menos idea de cómo va el outfit. Vean son dos chalequitos obviamente el tatia azul el mío rosa son iguales y son pequeñitos. Miren no se da para que se vea aquí. Vean tatia se lo va a medir. Son muy lindos y calentitos son tipo miren a ver para que entiendan el material son de algodoncito van a dar calorcito. Puffer que son tipo gorditos y anchitos se les llama puffer. 20 de 10 ya se entienden en el outfit más o menos ¿no? Sí, sí, sí ya tienen la idea de cómo es. El siguiente es preparado específicamente para una foto que vamos a hacer no se alarmen. O sea es la típica foto en traje de baño obviamente la vamos a hacer pero miren en este de leopardito. Obviamente lo vamos a usar en otras ocasiones de playa y esta va a ser específicamente para una foto que les vamos a hacer. Como nosotras primero vamos a la nieve esto lo vamos a volver a utilizar en Brasil entonces no hay pierde para ningún lado pero vean les vamos a mostrar con qué se complementa. Esto es lo mejor de lo mejor que pueden ir en este teniendo en cuenta que todo está muy bonito pero miren esto o sea todo esto es piel sintética ¿no chicos? No crean que es pero miren o sea está precioso cómo va el traje de baño y esto encima para poder hacer la foto y ya para finalizar obvio que nos hacían falta unas botas para la nieve miren este color miren este color por favor o sea son una cosa espectacular por dentro son como bien acolchaditas dan color nos van a proteger pues de la nieve que no nos hundamos estas botas son específicamente para la nieve miren tan hermoso su color así todo gold y bueno mis amores esperamos les haya gustado este video si quieren ver esto más a detalle pues obviamente ya les dejamos todas nuestras fotos y videos subidos a nuestras redes sociales para que vayan y chismos en también les dejamos el link de Fashion Nova por si quieren comprar algo de esto y ya y en los comentarios díganos cuál fue su prenda favorita cuál les emociona más ver no olviden que también cada una de las prendas estarán aquí abajito no olviden darle like suscribirse y si les gustan este tipo de videos dejen todo su amor no siendo más nos vemos en un próximo video un besito enorme chao adiós 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 y Gracias.